Buenos días señores, hoy es domingo, son las seis y media de la mañana Se supone que íbamos a salir de aquí a las seis de la mañana Les voy a grabar un video yendo hacia Big Bear, California Se supone digo, porque no llega nadie Señores, pues aquí ya vamos a salir, aquí está el Adrián, mi carnal Aquí está el compa Gustavo Y como siempre, el compa Adrián llegando tarde Hijo del cocho, hijo, a las seis de la mañana, ya casi son las siete y no llega Allá está el Gustavo con la mamalona 4x4 también, eh Gustavo Agüe, bro, Agüe No seas mamón No te van a dejar entrar si no traes cadenas, güey Si no es 4x4 Fierro, fierro, vámonos, fuga, fuga Señores, pues vamos a pasar aquí a la Walmart por unos guantes Pero dijo la señora en la entrada que tal vez no la pelamos Porque no va a ver Que ayer mero llegó la gente y arremangó Algo bien Me cambié de chamarra porque la otra no cuajaba Estaba muy delgadita y esta está más gruesona Esta está más buena como para el frío, señores Aquí ya salimos, no encontramos más que pura chingada Vamos a ir a pintar yo y el Gustavo con estos guantes Pero pues algo es algo, señores, algo es algo Allá está la mamalona, el compadrean Y listos y fuga para arriba Watchen señores, aquí andamos y hay un chingo de tráfico ¿Llevamos qué? ¿Cuánto tiempo llevamos, Adrián? Una hora ¿Una hora? ¿Tres? ¿A poco tanto? No chingues, se me hace mucho una hora Llevamos con unos 40, 50 minutos, ¿no? Pero ya casi subimos, señores Allá se mira la nieve y viene Watchen, watchen Pero ahí venimos Allá viene el compa Gus Y ahí en la La Forezona Y allá viene el compadrean en la Nissan Zona Y ahí vamos Señores, ese compa se está resbalando No, for by for ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay, reverséate, reverséate! ¡Ay, no, 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 no! Nos va a chocar este, verga Ahí va para arriba, ahí va ¡Ay, ay, no! ¡Diosito Santi! ¡Ay, no, 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 no! Pues ya estamos en la nieve, señores Ya llegamos Ahorita también donde se resbalaron Los carritos que les grabé Yo también me resbalé Es que no traía la 4 Pero se la puse y ya subimos Pero ¿Para qué le daba por ahí? ¿Le hubiera sacado la vuelta, Adrián? Pero a él por andar de mamón Le di también Nos resbalamos machín Watchen, señores Aquí andamos Comiendo Se molestó el Adrián Porque estoy grabando No, güey ¡Ay, papantla! Mira ¿Cómo ves, Adrián? No, está bueno Se mira perro, güey La neta, se mira chingón Se da bien Se mira bien Acá andamos ya, señores Subiendo up-road Grábale para enfrente, güey Algo bien El compadre, pues, quiere Mira, allá se mira perro, Adrián ¿Se miras? Ajá Allá se mira chingón Como para deslizarnos, machín Ay, la verga ¿Dónde está el Gustavón? ¿No viene atrás el coche? Ah, sí, ahí viene Ahí viene Da perrón, güey Esta es la chupaventura Donde no haya Para darnos vuelta, güey Verga De pollo Nada, nos damos vuelta Porque nos damos Watchen, señores Aquí andamos Ya se acabó el camino ¿Qué pedo? Se paró el compadre Está bien emocionado Verga Ahí viene una Ramzona Allá, ¿cómo le vamos a hacer? Sí, valió verga, güey Ese es el pedo, güey Viene bajando, güey ¿Para dónde nos abrimos? Mira Ahí, solamente que le demos Para ir para arriba, güey Ahí decía No va a haber de otra, güey Señores Pues valió chile de pollo Viene alguien más De por aquel lado So Nos vamos a tener que Reversear aquí poquillo Me cayó hielo A la mamalona Oye, Adrián ¿Pero pa' dónde vamos, güey? ¿Para dónde vamos, cocho? Sí, pues, güey Pero Si hay camino pa' acá ¿Qué hay acá? Sí No le dan más pa' arriba, güey No, ya, ya, ya 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 valió madre Valió Berta de pollo, güey A ver, compadre Me voy a rimar A ver qué quiere A ver A ver A ver ¿Qué vamos a hacer, viejo? Ahí viene el señor De la remesona De Tomosa Tiene hielito, señores Por eso Se resbalan un poco Los carros No crean que No crean que son carnitas Este güey No sé pa' dónde Nos trajo el cocho Adrián, güey ¿Trajiste la hielera o no? ¿Eh? ¿Trajiste la hielera? Sí, güey ¿Cómo? Sí, ahí está ¿Dónde? ¿No la ves? No mames No mames Mira Hay que aparecer Una guerra, güey ¿De aquel lado, Adrián? ¿De aquel lado, cocho? Allá está la hielera ¿De qué lado? Es que no la hiciste buena, güey Guachate Esta es una hielera perra, güey Tu hielera no está chida, güey Mira, Adrián Mira, Adrián Mira, Miguelera, güey Adrián Mira, Miralera A la verga Mira, Gustavo Ahí está Miralera, güey Ahí quédate Se me enterró Me dio pie, señores Ahí estamos Ahí estamos Ahí viene Vi en el adrián El chávez no se vea El chávez no se vea El chávez no se vea ¿En qué? El chávez no se vea Ahí va el brinco No llega hasta el brinco No, no los bajes No, no los bajes Vamos a aventarnos ahora nosotros Vamos Tony Métale el superchart Ande, dejate la guelera loco Se nos van a perder la chela Ahí está la guelera Es güey, pero sin el brinco ¿Eh? No, acá güey, acá lo chido Para que agarren más vistas O sea qué mierda Ya lo comentía ¡Por acá güey! Esa madre trae como quieras Vamos ocólo Tcussionragret Anna Sí, eso se va a quebrar un hielo Ok Tony su turno Dale, go Eso te va a agarrar las vistas Este vídeo va a salir las vistas Con esto te va a ser viral para ver ahí están señores pues aquí vamos a acomodar las trocas en la frontezona sentarnos espérate vienes muy recio este vienes reciesísimo no se le vaya a resbalar la troca y nos de un beso a la chingada dale 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 ahí no no poquito más para adelante poquito más para adelante ahí güey no más para atrás no era mucho ahí mero ya listo ahorita estábamos de aquel lado nomás que estaba lleno de agua no íbamos a poder estar así como aquí porque nos íbamos a mojar vamos a seguir allá arriba pero ahorita que nos de hambre tenemos todos los powers el azadorcito carne asada aguacatitos allá de aquel lado tenemos panecitos y nos vamos a hacer unas tortas recién hechas pa y luego este güey quiere agarrar traes gas o no traes gas trae gas ya quiero estrenar pues o quiere estrenar su aquí cocinamos pues güey no ocupamos la cara a ver este güey lo quiere estrenar a ver pues vamos a estrenar el del compadreano guachos señores y una bolsita negra y ahí echamos toda la basura aquí andamos ya traemos tortugas niñas para comer y hay que dejar lo que se moja tortugas de asada viejo pura milanesita algo bien traemos agüitas palomitas y unas chelitas poquitas nomás no ocupamos pistear tanto nomás para andar a gusto se la pierden pues los que invitamos no quieren venir le invitamos a la raza y no se jala no pues aquí no la pasamos a gusto es para andar en la naturaleza señores a ver si no nos llega otra placa como la otra vez mira güey sabes que lo que son las el otro rollo te acuerdas cuando nos agarraron ahí en Los Ángeles que nos dijeron que ridículos son hijos de la verga nunca había visto esta mamada porque andábamos así como ahorita enfrente del estadio con la bocina prendida si se trajeron mi speaker no algo bien señores estamos a gusto de más acá arriba no andan a gusto señores algo bien viejo no aquí estábamos viendo que la pinche furingona que trae el compa Gus la que a las cuatro diferenciales anda pata el vato anda pata el hijo de la verga si o que si se queda el compa Gustavo háblenle una grúa es porque valió verga porque valió verga nos quedamos todos a la verga vamos todos a la verga miren algo bien con el asadorcito ya ya zancochamos la carnita para hacernos las tortugas niñas ahorita en un ratito ahí están los aguacatones guachen acá traemos aguacatones para las tortugonas ya va a revivir la vaca ya va a revivir ya va a revivir la vaca la verga de que está frío la verga aquí jose la verga miren guachen ya está moviendo viejón viejón cómo está la tortuga ninja las tortugonas de carne asada algo bien Jenny cómo está la tortuga cómo está Jenny hay dos Jenny's aquí señores dos Jenny's y dos Adrianes también carnal cómo está la tortuga algo bien gustavo cómo está la tortugona algo bien ay perro ya me voy a preparar la mía ahorita señores a ver cómo queda señores ya nos vamos para abajo está frío frío de a madre pero no tiene ni idea qué frío está pues su pinche madre le voy a decir a mi carnal que él maneje ay güey ay Adrián manejas güey la cagamos le dimos para el lado que no era ahora nos tenemos que reversear jálate sí por eso me di cuenta que para acá no era güey jálate Adrián ahora sí métete como para entrar a Tacoma güey la cagamos señores la cagamos cierro cierro flying ahí va el compa gustavón no hay pedo cierro pues vámonos ay güey a la verga cierro sigue el gustavo güey él sabe al parecer él sabe señores guachen ya vamos para la casa miren qué hermoso se mira aquí algo bello a la chingada yo no vengo manejando viene manejando mi carnal porque no es que haya tomado mucho pero pues es lo tomoso para qué para qué arriesgar yo me tomé tres chelas creo güey tres chelas tres chelitas oh pero eran de las grandecitas güey de 16 onzas eso vienen siendo como como cuatro chelas regulares de las latas de 12 onzas pero sí señores ahí vamos ya para la casa era la tacomona la tacomona algo bello para el camino como se mira aquí ay 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 qué perro oye está mejor este lado que el otro no adrián está mejor está más bonito por donde estamos bajando por acá por yucaipa subimos por acá por highland y estamos bajando acá por yucaipa señores algo bonito 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 mi tapete cuánto nos falta para llegar media hora 35 minutos más o menos está cortito pero como hay muchas curvas señores y claro pues y aparte no lo podemos dar recio por el por el por como está el piso pues a veces de repente hay hielo y no hombre si vas muy recio te resbalas y paramos allá en el barranco a la chingada son mejor más tranquilos pero seguros a su máquina de parís la bajada de yucaipa qué bonito se mira la verdad qué belleza qué belleza dios mío dirá camarón video cortito espero les haya gustado y subscribe and like subscribe and like people que ahí vamos ya somos casi 1200 people 1200 seguidores ahí vamos algo bien sí o no adriano algo bien que no no no